Sur, de la orilla de acá, de mi río que corta un amargo de caña. Cuenta un sauz de llorón que la oía cantar junto al agua dorada. Miel del litoral, río tibio calor, un sabor que no alcanza. Corre la canción por mis pagos de allá. Agua dulce, ensalada. Ay, lo que vino a pasar, nada más por mirar una astilla quebrada. Ese tren se salteó, la paraba esperanza. Norte trigo y calor, una brisa rimbó. Un amargo de caña. No se oyó al cardenal, anunciando que ya levantaba la helada. Ay, lo que vino a pasar, nada más por mirar una astilla quebrada. Ese tren se salteó, la paraba esperanza. Ese tren se salteó, la paraba esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!